Esta semana la farándula Paulina Rubio fue la protagonista, tuvo corte, estuvo presente en la corte de Miami por una demanda desde Colombia. Hoy nos visita el licenciado Omar Ortega, abogado de Paulina Rubio. Bienvenido Omar, gracias por la espera y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo viste el día en corte el día lunes? Los otros los vimos muy bien. La corte los dio la oportunidad a los otros de preparar el caso basado en unos cambios que trajeron el señor Gutiérrez y CMG en el día de juicio. Omar te hago una pregunta. Ellos apuntan que Paulina tiene 11 mentiras en este caso. Hablemos del doctor, hablemos de la fecha en que el doctor escribe la carta de que ella no puede viajar en auto. por una posibilidad de aborto. Sin embargo, ellos tienen grabado el Bicentenario en México. Paulina saltando, incluso se cae con una bandera en México. ¿Qué tienes que decir con respecto a la carta del médico, por ejemplo? Que yo sepa la carta del médico, lo que dice es que ella no está supuesta a viajar en largos viajes por carro, que fue siempre algo que conocía y reconoce el señor Gutiérrez. No es nada nuevo y no es, que yo sepa, absolutamente nada de mentira. Bueno, lo que pasa es que la carta fue escrita antes de que ella firmara el contrato vía telefónica con Mayra Meyer, que dice que Paulina estaba consciente de todos los movimientos que iban a haber de Bogotá a Tunja, ¿no? Sí, pero esa carta no se la escribió para el señor Gutiérrez. Esa fue una carta que estaba escrita antes de este contrato que fue firmado por Mayra Meyer para Link Tours Inc., la compañía de Paulina Rubio. Esa carta que está escrita de fecha anterior no tiene nada que ver con el caso, lo que es prueba de que ella no estaba supuesta a tomar esos viajes y que eso se le fue informado al señor Gutiérrez. Si Paulina recibió 50 mil dólares, ¿por qué no los devolvió? ¿Por qué no dijo, bueno, mira, la verdad no hice el concierto, tomaste dinero? Dice que Paulina no sabía del dinero, pero el contador sí sabía que había 50 mil dólares. El contrato que fue presentado por el señor Gutiérrez para su compañía CMG tiene detalles en los cuales dice que si el contrato se cancela porque no pudo viajar, no pudo estar la cantante ahí, ella se queda con ese dinero. Por esa razón no se ha devuelto. Y arriba de eso, además, por las faltas de incumplimiento que tuvo el señor Gutiérrez y CMG, ellos le deben a Paulina dinero. Pero no es solamente lo que es el honorario para presentar el concierto, pero por los fallos que ellos tuvieron, no nada más que en Tunja, pero en Medellín, en Bogotá, por esa razón ellos no merecen el dinero y lo que debe pasar es que ellos deben pagar a Paulina por los inconvenientes que ha causado. Licenciado, ellos dicen que rentaron el charte, pero Paulina llegó tarde al aeropuerto y que el aeropuerto de Tunja cierra a las 6 comercialmente. ¿Esto es cierto? ¿Llegaron tarde Paulina y Colate? Absolutamente falso. Primero, el señor Gutiérrez no le rentó el avión, lo pagó Paulina por su propia cuenta porque ella quería llegar a ver sus fanáticos. El señor Gutiérrez desde el primer día dijo que no, aunque le habían avisado que ella tenía que viajar por avión, dijo que él no quería hacerlo. Primero, le dijo la mentira que no existía pista en Tunja y segundo, cuando le trajeron a su atención que sí existe la pista, dijo que él no quería que ella viajara de esa manera. Ellos también alegan que Paulina quiso cambiar la fecha con respecto a Marco Antonio Solís. ¿Eso es verdad? Absolutamente falso. De la fecha de la cual estaban puestos, el contrato siempre era para un concierto en Bogotá, un concierto en Medellín y un concierto en Tunja. De Medellín a Bogotá había mal tiempo, dicen ustedes, según la aeronáutica colombiana, dice que no había mal tiempo. Bueno, por esa razón fue que se cambió el viaje. Ella estaba supuesta a aterrizar en Tunja. Si no hubiera visto mal tiempo, hubiera aterrizar en Tunja y no estuviéramos hablando hoy tú y yo. ¿Qué pasó con la relación de Mayra Meyer? ¿Por qué Paulina la despide si ella no tenía ninguna responsabilidad, ni tanto ella ni como Paulina, en equivocarse, en formar este contrato? La segunda parte de la pregunta no la entendí, pero la razón por la cual Mayra Meyer y Paulina fueron para diferentes carreras es simplemente que Mayra Meyer estaba yendo de una vía en su carrera y quería diferentes oportunidades. Ellos todavía son gran amigas y no tenían nada que ver con este concierto. Licenciado Omar, le hacen un affidavit a Colate, sin embargo Colate se entera que le habían firmado en nombre de él en ese mismo momento. Esto no está claro para la prensa. Si Colate firmó ese affidavit contando lo que sucedió o lo hicieron ustedes los abogados. Eso fue, el señor Colate había firmado el affidavit y cuando dio su testimonio no se recordaba de la fecha ni la entrevista que tuvo, pero él aclaró eso en otra audiencia en donde él explicó que se le había olvidado y que él sí había firmado esa declaración judicial para que la corte considere parte de eso. Y eso es parte de lo que han tratado de hacer el señor Gutiérrez y sus abogados de cambiar lo que es la verdad y confundir al público de qué fue lo que de verdad ocurrió. Por esa razón, que la corte determinó que no fue que Colate no había firmado que se había cometido un fraude, simplemente que el señor se le había olvidado de esa declaración y cuando se la presentaron de nuevo, él se recordó yendo, firmando ese documento, leyéndolo y hasta haciendo cambios en el affidavit como se había escrito la primera vez. ¿Es verdad que Paulina en septiembre manda un Twitter diciendo que asume la responsabilidad de no haber estado en ese concierto? Absolutamente. Ella es la persona responsable porque ella, al fin del día, es la cantante. Ella quiere a su público que estuviera contento. Ella no está satisfecha cuando algo como esto ocurre, pero ese mismo Twitter dice que hay cosas que son fuera de sus manos. Y en este caso, sí, había cosas fuera de sus manos. Lo que ocurrió de parte de Carlos Gutiérrez y la CMG, que no la llegaron a llegar a tiempo a Tunja y entonces, en vez de tratar de hacer el concierto el próximo día, como ellos habían acordado, no querían hacerlo porque no querían pagar los 6 mil dólares que iba a costar no para Paulina, pero para mover los equipos para el parque en donde estaban supuestos a hacer el concierto. En vez de pagar esos 6 mil dólares, ellos prefieren tratar de ganar una lotería y cobrarle a Paulina un millón de dólares por el concierto que no ocurrió. Licenciado Omar, una pregunta que me llama la atención. ¿Por qué, según ellos, ustedes llegaron con 10 personas de seguridad y 4 armadas con pistolas de 9 pulgadas? Bueno, yo quiero ver la foto de eso porque lo que ocurrió, la seguridad, y esto es parte de los incumplimientos, la seguridad que estaba supuesto estar ahí para proteger, no nada más que a Paulina y las personas que viajan con ella, pero por lo que ocurre cuando tienes una persona famosa. Pero hay algún problema porque piensan que ellos pueden tener un atentado contra Paulina en una corte de Miami, es como raro, o pensar que porque son colombianos puede haber un atentado contra Paulina, no sé. Me resultó extraño. Espera, pero estábamos hablando de en la fecha de la corte. Correcto. No, bueno, como ustedes son la prensa, que me manden la foto y el video de los 10 guardias y las personas armadas. No tenía personal armado Paulina el día de la corte, entonces. Ella tenía seguridad, como siempre viaja con seguridad, pero para decir que tenía 10 armados y más que una persona de seguridad, como siempre. No, eso está lo seguro. Y como ustedes estaban ahí y tenían la oportunidad de grabar, me imagino que si hubieran visto ese espectáculo, hubieran grabado eso y se lo hubieran enseñado al público. Pero eso no ocurrió. El motivo porque se posterga... Ella vino con su familia. El motivo porque se posterga es porque uno de los abogados no estaba preparado o por qué se postergó y la jueza dijo, ya me cancelé, les doy 70 y pico de días, pero vengan preparados. La razón por la cual el juicio se cambió fue muy fácil. El señor Gutiérrez y su abogado el domingo, antes de la fecha del lunes, presentan algo para cambiar fundamental lo que estaban alegando. Ahora, en vez de atentar, quieren presentar una defensa que la compañía con la cual ellos contrataron, ellos tienen que tratar de enseñar ahora que esa compañía era un fraude. Pero el problema con eso es que la compañía ha existido desde 1996, que es la compañía a través de la cual Paulina trabaja. Ellos no quieren reconocer eso porque ellos saben que si reconocen eso, entonces la demanda por completo la van a perder. Porque ellos no han traído una demanda contra la compañía contra la cual ellos contrataron. Ellos quieren seguir este cuento que Paulina es responsable personalmente cuando ellos saben que ellos entraron en un contrato con Linktors Inc. Si la demanda va a la compañía, ¿la compañía está en bancarrota? La compañía no está en bancarrota. Lo que ellos quieren atentar de hacer es cambiar el sistema judicial de los Estados Unidos. No, no para Paulina, para su favor. Ellos saben muy claramente que cuando una persona contrata contra una compañía, la compañía contra el cual tiene que traer la demanda. No es culpa de los otros que ellos ahora quieren cambiar la bola y decir no, no, pero es Paulina individualmente. Para hacer eso ellos tienen que enseñar que Paulina ha cometido un fraude y ellos saben muy claramente que no pueden hacer eso. Licenciado Omar Ortega, abogado Paulina Rubio, muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la próxima y quizás la última sesión en corte. Muchas gracias. Señores, cuando volvamos seguimos con Paulina Rubio, pero esta vez el tema es colate.